Dale, dale ¡Vacílalo! ¡Y ahí mi sonro! ¡Escúchame! ¡Dame el tono! ¡Dame el tono! ¡Doma y oro! ¡Doma y oro! ¡Escúchame! ¡Ella me dijo! ¡Ella me dijo que no quiere hacerlo en la cama! ¡Ella me dijo que quiere ir al piso! ¡Y dime que soy yo para negarme! ¡Escúchame! ¡Ella me dijo que no quiso, yo no pido permiso! ¡Cuando tú quieras, marcito! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡No nos escucháis en el gran efecto! Que la chica se está engañando Hace un año era distinto Y otros siguen fracasando ¡Voy a ver! ¡La alegría! ¡La alegría! Y yo no sé si encuentro mal Que la chica me vengan y rato Un día que no vivo Por ella ella me está engañando ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Y yo no sé si queremos lo que va a hacer Si la chica me está mirando Y ella está aquí con su novio Porque no viene en el piso ¡En el piso! 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 pero ella me ponía, unía a mi casa y la hice ahora, yo no sabía, pero eso no va, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahí va, en el piso, 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 en el piso. En el piso, 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 en el p ¡Gracias! 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 Una composición mía, espero que le haya gustado, así que pídenla, gracias, así me gusta.